No es para ti. Ay, te la asignamos tú otra vez. No es nada. Te estás presionando demasiado. Todavía podemos esperar unos días y lo posponemos tantito. No voy a ceder un día más. Ya postergamos una semana y ahora todo se nos juntó. Y le pasé toda la noche haciendo maletas. Vamos a acabar de una vez. Si nos esperamos unos cuantos días, podemos... ¡Existes! No nos vamos a arrepentir de última hora. Hemos hecho todo para este día. Esa enfermedad no es más que un berrinche que está haciendo. La escenita que le hizo a mamá hace dos semanas. ¿Cómo se atreve? Susy, Leo no se ha parado en tres días con ni siquiera tomar agua. Porque ella sí lo quiere. Tú escuchaste lo que dijo el médico. Está sana. No me importa que se desmaye. ¡Que finja debilidad! Voy a inyectarle los sueros que sean necesarios. Y la voy a arrastrar desde su cama hasta acá. Me vale lo que diga. No nos va a hacer esto. A ver, déjame en tu mano. Si ya terminaste, voy a vestirte de una vez. Estaba pensando, Susy, estaba acordando cuando nos conocimos. Yo ese día era pura confusión. Salí sin saber a dónde ir. Anduve caminando como meso ahí sin saber por dónde. No sabía qué hacer. Hasta que vi la puerta con la cola de pez y entré aquí. Y aquí me sentí inseguro. ¿Sabes por qué me casé contigo, Susy? Por esto. Estar aquí contigo era estar a salvo de la confusión que me seguía toda la vida. Al menos por un momento. Ay, Susy, pero ¿qué hicimos? Lavar platos, servir mesas, hacer cuentas. Yo no recuerdo haber elegido esa vida para nosotros. Cuando Gump supo que te ibas a casar, se puso muy contenta. Al menos no te ibas a quedar sola con este trabajo miserable. ¿Para qué me dices todo esto? Ya sé que desde tu punto de vista me hiciste un favor al casarte conmigo. Con Susy. La fea. La china. La que no es ni de aquí ni de allá. La desgraciada. Te pido, por favor, que escuches lo que te estoy diciendo. Ya estoy hasta acá de tus viejas. Escúchame una manita vez. ¿Sabes por qué nos casamos, Susy? Por aburrimiento. Aburrimiento de la vida que llevábamos. Con esperanza de que mejorara algún día. ¿Recuerdas lo que me dijiste en los primeros días cuando te dio otro ataque de ansiedad? ¿Lo recuerdas? Sabes que no tengo por qué escuchar tus tonterías. Me dijiste que sentías que dentro de ti había una luz que trataba desesperadamente de encontrar la salida, pero que entre estas cuatro paredes no lograba hacerlo. Ya me entiendo perfectamente bien porque yo también sentía esa luz. Era mi confusión. El problema es que sigue ahí, Susy. No se ha apagado. Se va haciendo chiquita poco a poco. Pero no se ha apagado. Sigue ahí. Nosotros ya arruinamos nuestras vidas, Susy. No se la arruinamos a Leodó. Por eso estoy tratando de hacer algo. Para enmendar todo este tiempo. Regresaremos. Primero necesitamos un respiro. Y cuando Leo pueda hacerse cargo, todo se arreglará. Javier, es tan mal querer cambiar. Que tenga esperanza de que aún puedo tener felicidad el tiempo que me queda. Pues véndelo todo y vámonos. Y no le aprendemos la vida a demás. Qué fácil lo dices. ¿Y qué va a pasar con mi mamá? ¿Quién se va a hacer cargo de ella? ¿No te das cuenta de que este lugar es su vida? Todo lo que conoce está aquí. No sabes lo que es no tener nada. Y de pronto tener algo. Riesgoso. Que se va cuidando día tras día. Y que le permite a una llevarse un pan a la boca. ¿Qué vas a saber tú? Si para ti ha sido un trabajo miserable. ¿Pero tú qué sabes del trabajo? ¿Qué sabes tú si no es de vivir a costa de los demás? Porque eso ha sido. Quejarse de la vida que llevamos. Pero seguir comiendo gracias al sudor de los otros. Sí. Aún siento esa luz que se desvanece. Pero ¿sabes qué? No ha sido en vano. He estado 40 años a cargo de un restaurante que me ha permitido vivir cómodamente y con dignidad. ¿Tú de qué puedes enorgullecerte? ¿De ser un parásito? No tenemos nada más de qué hablar. Voy por ella. Y la voy a hacer que se trague una olla de sopa si es necesario. ¿Cuántas luces? Ya te levantaste. ¿Cómo te sientes? Mejor. Siéntate. ¿Te sirvo un plato de sopa? No quiero. Gracias. No me importa. Siéntate porque te voy a servir. No tengo hambre. ¿Y tú cómo estás? Bien. De pronto todo se puso encima. Mira. ¿Si aún no estás lista? Lo estoy, papá. Lo estoy. Ven, ven. Siéntate acá. No quiero, gracias. Solo pruébala. Ya te dije que no quiero. Ya estuvo bueno de tu berrinche, ¿no? Te sientas en este instante a comer. Pero, ¿cuál berrinche el que estás haciendo? ¿Tú no piensas decir nada? No se dan cuenta de que quiero lo mejor para todos. ¿Por qué? Olvídate de eso que estás pensando. Esto es vivir. Yo ya no estoy pensando en nada. ¿Entonces qué te pasa? Hoy me voy a hacer cargo del restaurante. Ay, hija. ¿Escuchaste? Sabía que reaccionarías. ¿La escuchaste, Javier? Ven, siéntate. ¿Puedo? 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 Adelante. De todas formas, ya va siendo hora de que te cambies. Es el mismo que usé cuando le dé el pez. Mira, ponte esto arriba. ¿Puedo? 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 De aquí, la falda te tiene que rodear toda la cintura. Sosten esto. Ok. ¿Cómo ves a tu hija? ¿Cómo ves a tu hija? Qué bien se ve. Leo, estás preciosa. De espaldas creí que eras tu abuelo. Bajé a ver si ya te habías levantado. Hoy es un día especial. ¿Y esto? ¿No te has asomado afuera? Son de tu coche. A ver si ahora que termine todo esto, vamos a darnos una vuelta, tú y yo. Sea agradecida, hija. Gracias, abuela. ¿No te da gusto? ¿Sabías que tu abuelo también usó el campo en su ceremonia? ¿Quién te hizo este nudo tan feo? Qué bueno que ya estás mejor. Lo de la vez pasada fue culpa de tu madre. Siempre presionándote con la universidad. Mamá fue Leonora la que quiso entrar a la universidad. Claro. Ella sí tuvo la inteligencia para hacerlo. Ah, ahora sí. Ya quedó el nudo. Ay, está perfecto. ¡Hija! Tienes los labios resecos. ¿Ya le diste de comer o la sigues matando de hambre? Le acabo de ofrecer. Estoy bien, abuela. Mira, prefiero cambiarme de una vez. Me dijo que iba a comer cuando llegaran los invitados. ¿Verdad, Leonora? Hoy es un día de fiesta. Vamos a sentarnos todos a la mesa como la familia que somos. ¿Te parece, mamá? Ay, si tu abuelo estuviera aquí. Qué gusto le daría verte así, Leo. Él me decía que tú tenías algo especial. Yo sé que tú no nos vas a decepcionar. Pareciera que el Hanfu lo hubiera hecho a Shin para ti. ¿Ya te conté esa historia? Todavía te falta el adorno de la cabeza. Sí, ya me la contaste. Cuando Shin abandonó las vías del tren, caminó por vías y, para no perderse, se ponía a unir viejos pedazos de tela. ¿Ves estos puntos? Son las luces del desierto. Así se veía el cielo de noche. Shin hizo un mapa del cielo para saber hacia dónde se dirigía. ¡Y lo traes puesto! Leo, te voy a recoger el cabello. Buenas tardes, Celedal. ¿Quién acomodó estas lámparas así? ¿No pueden hacer nada bien? Hija, ven. Es mi regalo. ¿Eres tú? Estás sentado aquí, mirando hacia la ventana. ¿Quién? ¿Mamá, tú lo dibujaste? Fue hace mucho. A ver, ya no te muevas. Cuando conocí a tu mamá, se sentaba ahí en la mesa y a todos los que entraban aquí en el café, los retrataban. Y un día, la descubrí dibujándome a mí y ahí empezó todo. Lo hizo sobre una servilleta. Sobre una servilleta. Imagínate si hubieras ido a dibujar, ¿no? No. Javier, ya basta. Si no tienes nada que hacer, ve a cambiarte, por favor. Se nos está haciendo tarde. Bueno... Ah, es que... Cuando veo a mi hija así, pienso... ¿Cómo pudieran haber sido las cosas? Me repugna cuando este hombre se pone de cursi. ¿Cómo compara unos rayones con un coche? Es un debilucho. No sé qué le dio tu madre. Ese debilucho que tanto te repugna, es el que te llevó y te trajo cuando falleció papá. Y el que te tomó del brazo cuando sentiste que ya no podías. ¿Por qué te enojas? Solo hice un comentario. No fuera yo de la que hablan, porque ahí sí no dices nada, ¿verdad? ¿Quién va a querer decir algo de ti? Y tú y ese se encierran allí en la cocina para hablar. ¿Crees que no me doy cuenta? Ese es mi marido. ¿Y cuál es la diferencia entre ese y ese? Sirven para lo mismo. Es decir, para nada. Ya no te muevas. Mamá, ¿hace cuánto que no dibujas? Hace mucho. Ahora hay que pensar en cosas más importantes. Y si tuvieras tiempo, volverías a sentarte aquí y a observar a la gente. ¿Tomarías lápiz y papel? Ya perdí práctica. Eso es algo que te abandonas si no lo practicas todos los días. No es como que puedas volver a retomarlo de un día para otro. El tiempo no pasa en vano. Si no me entieras, sé lo que piensas. Pero solo será por un tiempo. En cuanto puedas hacerte cargo, tú solita decidirás qué es lo mejor para ti. Sí. Y pensar que yo creí. Yo me haré carne. Voy, voy a hacer que vuelva a vender como cuando vivía el abuelo. Y al mismo tiempo voy a seguir con mis estudios. Nunca estaré cansada porque todo habrá valido la pena. Con mucho que hemos trabajado. Y ya pues al fin ya sea una mujer exitosa y ustedes al fin se sientan tranquilas. Entonces yo podré. Sí, tendré una vida luminosa, mamá. Ay, hija. Tengo hambre. Come, come. ¿Te caliento? Me estaba limpiando en la mañana. Y miren lo que me encontré. ¿Es de ustedes? ¿De dónde lo sacaste? Lo tenía guardado. Ay, es tuyo, Leita. Mejor ponlo al otro lado. Casi lo tiro. ¿Por qué siempre tienes que estar buscando entre mis cosas? Ya te dije que lo encontré por casualidad. Además, aquí no hay lugar para que pongas eso. De hoy en adelante, nada debe distraerte. ¿Y a ti qué te importa que haga o deje de hacer? Ya te dije que sí me voy a hacer cargo del maldito restaurante. Leonora, ¿no le levantes la voz a tu abuela? ¿Para qué me defiendes ahora? Si eso fue lo que le enseñaste. A no respetar lo que le han dado sus antepasados. Este fue el restaurante de Gon, mi esposo. Y también el de su padre. Shin recibió el pez del dios del aire. Y estás a punto de tenerlo tú. ¿No lo entiendes? ¿Por qué nadie puede comportarse a la altura? ¿Por qué no pudiste enseñarle a respetar y entender lo importante que es este día? ¿Hasta cuándo vas a seguir con eso? Hija, vamos a la cocina. No, mamá. Ya basta de seguir con esto. Ningún pez salió del agua para rescatar a Shin. ¿Qué? ¿Es la verdad? Tú y yo sabemos que ese pez siempre lo estás cambiando. ¿No? ¿No es cierto? ¿Tú qué vas a saber? Cuando Shin cerró los ojos para dejarse morir, se removió el agua del río como un huracán oceánico y emergió un gigantesco pez azul que nadaba en el aire y lo salvó. ¿A quién crees que engañas, Elena? Nadie te cree. Y si te siguen el juego es porque te tienen lástima. Porque nos das lástima de que te estés volviendo loca. ¡Pinche vieja loca, ya! ¡Deja de engañarte! ¡Cállate, Leonora! ¿Por qué tu hija te dice eso? ¿Por qué ella no me quiere? ¿Qué fue lo que pasó? De niña, era muy cercana. Le gustaba escucharme. Y me contaba historias de lo que veía en Fran. Y al final, les vendía sus galletas de la suerte. ¿Qué cambió, hija? ¿Qué hice mal? Es que, ¿por qué nos haces esto? No lo hago por ti, lo hago por mamá, ¿sabes? Estoy harta de tus engaños, de sentir tu respiración a cada paso que doy. De que no me quites un ojo de encima. ¿Por qué no te fuiste con tu marido, eh? Si tanto lo querías. Mírame a la cara cuando te estoy hablando. Es que no sé por qué tengo que aguantarte. No tienes por qué aguantarme. Pero lo haces. Allí está tu engaño. Ya, basta, por favor. Estoy harta de esta familia. Estoy harta de sus historias. Perdón. Perdón. ¿Qué estoy haciendo? No olviden recoger todo esto. Hoy es un día especial. Mejor veja también. Está bien. Son veinte para las seis. No me gusta verte así. Avísame cuando estés lista. Mamá. Es que te da gusto lo que voy a hacer. Algún día tendré tiempo. Hola. Ay, perdón. No quise asustar. Te vi abierto y... Órale. Qué bonito. ¿Van a tener fiesta? ¿Qué se le ofrece? Ah, es que vengo con unos hombres. Me están esperando allá afuera. Insisten en que quieren recoger un equipaje en mi domicilio. Pero yo ya les dije que están en un error. El servicio de transporte está a nombre de... Susana Duyú Morales. ¿Así se pronuncia? Bueno, no importa. El caso es que me sonó el apellido. Y como no es la primera vez que ocurre, pues aquí estoy otra vez. No, pero a ver. ¿Transporte para dónde? Para el aeropuerto. Hoy se van a Londres. Al menos eso alcancé a escuchar. Por cierto, yo ya les dije a los del correo que tienen mala ubicación de su restaurante. Siempre, siempre me llegan los recibos de luz y de ustedes. Y bueno, no sé con quién tenga que ver realmente esto. No, no. Debe de ser un error. ¿No es este el apellido de tu familia? No estabas enterada, ¿verdad? No. No, no lo estaba. ¿Con quién viene? Sí, está acá de este lado. Venga conmigo. Híjole. Parece que ya supieron a dónde venían. Discúlpame. Con permiso. Espere. ¿Sí? La otra vez reporté muy mal con usted. No te preocupes. Discúlpame. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Tómelo. ¿Cómo crees? Se ve que es algo valioso. No, 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 no. Déjalo así, mira. Dejé abierta la puerta de mi edificio. Déjalo así. ¿Cuál es su nombre? ¿El mío? No. Armand. Me llamo Armand. Bien. Armand. Tómelo, mire. Es de la suerte. Es la tradición de la familia. El pez tiene que irse. Está bien. Me recuerda a él. Gracias. Oye, ¿ese no es el pez de tu abuela? ¿Qué haces aquí? Pues, don Javi me dijo que cambiaron la fecha de la ceremonia y quise venir a ver. Supongo que ya estarás lista, ¿no? ¿Sabes qué? No va a haber ceremonia. ¿Qué? Oye, ¿estás bien? Pues, mejor que nunca. ¿Qué está pasando? Acaba de pasar algo que yo creía que con el tiempo todas esas promesas se cumplirían. Todo ese dejarse arrastrar por la vida tendría sentido. Pero, ¿sabes qué? Nadie va a venir a salvarnos. Estamos solos. ¿De qué estás hablando? No te entiendo. Julio, ¿qué haces aquí? Mira, tú despedí para que te animaras a hacer todo lo que me dijiste que harías. ¿Para qué estás aquí? Pues, tú misma lo acabas de decir. Nadie va a salvarnos. Estamos solos. ¿Y no has vuelto a cocinar? ¿Con qué dinero? Mi papá ya no va a pagarme ni madres. Soy un tonto. Mira, creo que mejor regreso a mi trabajo. No era tan malo y es mejor que quedarme en casa escuchando gritos todo el día. Al menos venir aquí me da un motivo para levantarme de la cama. ¿Tú sabes lo que es eso? Tener un motivo para levantarse de la cama. Mira, ya hablé con don Javi. Me dijo que iba a hablar contigo para que me aceptaras. Supongo que ya solo tengo que hablar con Susana, ¿no? Y... ¿Tú qué piensas? ¿Así o qué? Me voy. ¿En serio? Sí. Pero... ¿Cuándo piensas irte? ¿Ya hablaste con ellas? ¿Ya le dijiste a tu abuela? ¿Ya le dijiste a tu mamá? Pues, nos lo dijimos todo. ¿Y... ¿Pero cuándo piensas ir? En este momento. Oye, espera. ¿Te volveré a ver? No lo sé. ¿Pero qué piensas hacer? ¿Cómo vas a vivir? ¿A dónde te vas? Leonora... No. ¿Sabes qué? Ya no quiero que me llames así. Toda la vida me han llamado de esa forma. Pero... Ahora, en este instante... Siento que ese ya no es mi nombre. El mío. El que me pertenece. ¿Entonces cuál es? Pues... No lo sé. Ay, no te entiendo. Lo único que sé es que tengo que irme inmediatamente. No me parece triste. Adiós. Cuídate mucho. Descubrir su verdadero nombre. Descubrir su verdadero nombre. Acomódense. No sé de cuánto le agradezco que me hayan dejado explorar. Si te ayudan a darme otra vez el empleo, hoy yo me dejé la veo sin rencores. Lo quiero como a un hermano. No, vamos. Ya vinieron por el equipo. No, has visto un hermano. Es un sexto. Sí, son las. Elenita. 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 Javier. De ahora en adelante las cosas van a ser diferentes. Podemos empezar como si fuera la primera vez. La primera vez que me tomó de la mano, estábamos debajo de una pagoda, protegiéndolos de la lluvia. ¡Ay! 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 ¡Qué susto! Tranquila, ven. Siéntate. ¿Estás bien? A Leo todavía le asustan los cohetes. Voy a tener que explicarle. Por cierto, ¿dónde está? ¡Leo! ¡Leo! ¡Salme, niña! ¡No tengas miedo! ¡Leo! ¡Mamá! ¡Cálmate, por favor! ¡Yo voy por ella! ¡Leo! ¡Ya estamos todos acá! ¡Dani! Vean la casa a ver si está allá arriba. Por favor. Ella no entiende. Se le dificulta ser madre. Y es como si no tuviera padre. ¿Dónde está GOM? ¿GOM, Helenita? Acá no está y tampoco está su mochila. Voy a subir. Ya me han dado. ¡Márcale el celular! ¿Dónde está mi marido? ¡Es el suyo! ¡Leo! ¡Sal! ¡Que me voy a enojar! ¡Leo! ¡Arriba no hay nadie! Pregunta en la calle. ¡GOM! ¡Qué bueno que te veo! ¡GOM! ¡Ayúdame a buscar a... ¡Ayúdame a buscar a Leo! ¡GOM! ¡Mi vida! ¡Por favor, ven! No sé qué pasó. Hace un momento estaba bien. ¡Qué bueno que llegaste! ¡Tu hija se escondió otra vez! ¡No va a volver! ¿Qué dijiste? Buenas noches. Quiero reportar la desaparición de una persona. ¿De qué está hablando este hombre? No le hagan caso. Siempre nos hace lo mismo. Ahorita va a entrar por esa puerta queriéndonos asustar. No te das cuenta, mamá. ¡Se fue! Dicen que la vieron en la calle. ¡La vieron subirse a un camión! ¿Cómo iba a subirse a un camión si es una niña? ¡Ay, queridos amigos! ¡Tenemos un problema familiar! ¡Les pido que se retiren! ¡Dani, los acompañas! ¡Por acá! ¿Me puedes explicar qué está pasando? ¡Por favor! ¡Ay! ¡No se alejen demasiado! Enseguida aparece. En cuanto vea su pastel de cumpleaños, a ver si no sale corriendo. La conozco. ¿No te das cuenta, mamá? No está. Se fue. ¡Baja la voz! ¡Vas a asustar a la niña! ¿Cuál niña? ¡La encontré! ¡Se quedó dormida debajo de la barra! ¡Vendió todas sus galletas de la suerte! ¡Vileo! ¡Mamá! Estuvo llorando toda la mañana cuando vio que ya no se movía. Ahorita vengo. Mi amor, perdóname. No vamos a poder tener una nueva vida. La voy a encontrar. Le diré que estaba dormido. Le va a dar tanto gusto cuando lo vea. Me voy a quedar aquí para ver su carita cuando despierte. ¿No crees que se dé cuenta, verdad? Y luego, cuando crezca y pueda entender, le voy a explicar cómo son las cosas. Todo mejorará. ¡Mamá! ¡Escúchame muy bien! ¡Leo no está aquí! ¡Se fue mamá! ¿Si me entiendes? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? ¡Se fue mamá! ¡Se fue mamá! ¡Ojalá hubiera sido yo! ¡Se fue mamá! ¡Se fue mamá! ¡Se fue mamá! ¡Se fue mamá! Gracias.